Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Daniel Fermín, soy de la institución educativa 2024 y hoy voy a hablarles sobre el proyecto de investigación que realicé con mis compañeros el cual se titula ¿Conoces los beneficios del romero? El romero, o mejor dicho, salvia de los marinos, el cual es un hombre científico y una planta que se utiliza en muchos campos, aunque también hay una gran variedad el romero erquido, el romero rastrero y el perfumado de pino que es el que da aromas a muchos inciensos y esas cosas que se venden al día a día Luego, el romero también es utilizado para los alimentos al ser secado y molido, se utiliza como especie en muchos alimentos También el romero puede entrar en la medicina ya que al hacer el té de romero es muy bueno para la garganta el agua de romero es muy bueno para evitar la caída del cabello Bueno, así es, la hipótesis que formulamos viene a base de un problema El problema que nosotros identificamos fue el de que en nuestro día a día hay muchas personas que sufren de lo que es rastre de cabello Eso nos motivó a investigar Al investigar descubrimos que el romero puede evitar eso Ya que cada hoja que tienen contiene una pequeña cantidad de un aceite que fortalece el cuero cabelludo y evita su caída Eso no hace que crezca, pero evita que se caiga y eso puede ayudar a que el cabello crezca y se come bonito Bueno, esa fue y según eso hicimos investigaciones hicimos encuestas en las cuales descubrimos por nuestra zona que mínimo una de cada 15 personas sufre de este mal que es la pérdida de cabello Luego de eso Luego de eso seguimos haciendo investigaciones y reafirmamos esa hipótesis ya que en otros lados también hicimos así en los mercados y en otros lados también hicimos esas encuestas Luego, el romero tiene muchos usos También puedes hacer té, un té en casa ya que es muy simple es solo poner la sojita del romero y el agua caliente Luego también está como... también está para alimentos Hay mucha variedad en eso Un ejemplo fue el que presentamos en la feria de ciencias fue el pollo al romero un platillo que es muy rico y es muy rico Bueno, a veces de eso nuestra hipótesis fue ¿El romero puede ayudarnos a evitar la caída del cabello? Y la verdad es que sí ya que según las investigaciones que hicimos el romero tiene... y sus propiedades pueden evitar eso La variable... este... la variable... La pregunta objetiva que hicimos fue ¿Cómo... cómo podemos hacer que el romero evite la caída del cabello? Eso... eso lo respondimos porque se puede aplicar de diversas formas Se puede aplicar al hacer agua... al hervir el romero Ese agua que sale de ahí al lavarse la cabeza puede ayudar a fortalecer el cabello Luego otra forma de aplicarlo es... es a base de champú un champú que nuestro salón así... preparó para... para la presentación Lamentablemente ahorita no lo tengo pero... en la feria de ciencias lo presentamos Este... concluyendo ya esto En conclusiones... el romero sí puede ayudarnos a evitar la caída del cabello y tiene muchos más beneficios Anteriormente... nadie investigó esto muy a profundidad ya que es más conocido como un conocimiento del sustrato ya que ha sido normalmente pasar de generación en generación los conocimientos acerca de él ¡Gracias!